Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Yo soy Corredor y bienvenidos a este video súper especial que tenía muchas ganas de traerles a todos ustedes. Se trata de una triple sugerencia de estos tres grandes personajes que son Holly, Roth, Torque Redline y Finn Magnisil que me hizo Mauricio Ercetti, aquí le mando un gran saludo y un gran abrazo. Y no se preocupen por las demás sugerencias que me hicieron, obviamente las van a tener. Tan solo que en esta ocasión quise hacer algo muy diferente, muy distinto y es que como lo vieron en el título se trata de pues un video especial que luego decidí titular Misión e Infiltración, ya lo pudieron ver en la miniatura y en el título y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Es la tercera vez que grabo este video y bueno, espero que les guste mucho, estrenamos nuevo fondo y pues bueno, vamos a empezar obviamente con las mujeres, vamos a empezar con Holly que la tienen por acá. Aquí la pueden ver, me tengo que acostumbrar un poquito, les pido mis disculpas y espero que ya no pase nada extraño en este video, ¿verdad? Gracias. Aquí está Holly. Me encanta este personaje, me encanta su forma, me encantan sus colores y la verdad es que está simplemente increíble. Holly tuvo una nueva versión este año en la que es de un color más rosa o más lila, seguramente algunos de ustedes ya la vieron o incluso, inclusive todos, yo creo que, me imagino que ustedes ya la vieron y es que realmente me gusta mucho esta nueva versión ya que se parece mucho a la que vemos en el final de Cars 2 en la que tiene ese color pero también me gusta mucho esta versión ya que es la que más se parece en, digamos, casi toda la película y no me puedo quedar con ninguna de las dos me gustan mucho ambas tiene estos pequeños dos golpecitos pero bueno, no se notan mucho aquí en las luces cámara, enfócame un poquito, por favor gracias y acá no se notan mucho, son muy chiquitos aquí la pueden ver por arriba si la cámara me quiere enfocar un poquito mejor muchas gracias ven, se lo pido y en verdad es increíble y aquí lo pueden ver en la parte de abajo a que le dé un poquito la luz para que puedan ver mejor y bueno, vamos a seguir vamos con el siguiente vamos ahora con Rod que lo tienen por acá y bueno, espero que no suceda nada malo porque hace rato que estaba grabando la parte de Rod se me cayó todo el teléfono y la grabación se tuvo que parar terrible así que bueno, espero que no suceda nada malo y aquí lo tienen ¿qué les digo de Rod? es un personaje que me encanta es un personaje que me gustan muchísimo sus colores y me gusta mucho su participación en la peli a los tres los podemos ver así durante gran parte de caras dos sobre todo a Finn y a Holly ya que bueno, como ustedes saben lamentablemente Rod muere por los limones a causa de la cámara y pues bueno, es un personaje que yo creo que todos nos quedamos con con más ganas de verlo realmente me gustaría mucho hacer la la escena del baño recreada en un stop motion la verdad es que sí tan solo que pues bueno, se llevaría un poquito de tiempo pero sí me gustaría bastante hacerla ya que tengo a todos los daicas de aquella escena a Pacer a Krem a Mate por supuesto y a Rod no tengo a Rod chocado pero yo creo que estaría bastante bien hacerla no sé me lo plantearía mejor me lo plantearía mejor disculpen y pues bueno una vez visto a Rod vamos a terminar con Finn un último enfoque y regreso en un segundo y aquí está Finn parece que la tercera es la vencida ahora todo me está saliendo perfecto ahí está Finn nuestro espía británico favorito nunca he sabido exactamente qué color tiene Finn obviamente yo les puedo decir que es un gris pero tampoco les puedo decir totalmente que lo es porque también tiene como ese toque ese tono de azul entonces sería como un azul grisáceo o un gris azulado no sé si lo dije bien pero bueno siempre he tenido esa esa pequeña duda me imagino que es un azul grisáceo ¿no? algo así parecido me imagino la verdad es que está genial no duden en los comentarios dejarme pues qué espías favorito incluyendo también a Mate o a Leland o qué Gadget de los espías es su favorito ustedes saben que yo con todo el gusto del mundo los leo vamos a checar su parte de arriba ahí mejor y la parte de abajo ahí con la luz para que lo puedan ver mejor terminamos con los tres ahora vamos con la parte final del video regreso en otro segundo ya se me estaba olvidando que tiene esta otra toma comparando un poquito un poquito los tamaños de todos disculpen creo que el fin es el más largo aunque el rod también está largo voy Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, ¿no? Sin antes decirles algo muy, muy, muy importante. Primero que nada, gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del video y sobre todo algo que ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta y es que estamos a punto de llegar a los 500 subs. Así es, nos falta bien poquito, unos 14, 15 suscriptores si mal no me equivoco. Y es que, pues bueno, les quería agradecer muchísimo. Aún no tengo claro que voy a ser como especial de los 500. No sé si hacer un unboxing, no sé si hacer preguntas y respuestas, no sé si esa sección dejarla un poquito más para Instagram. No duden en dejarme ideas aquí abajo en los comentarios por si quieren decirme cualquiera. Les agradezco muchísimo por estos casi 500 subs y pues, bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Yo soy Corredor y nos vemos en la próxima. Hasta luego, no duden en dejarme sus sugerencias y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!